Hoy de José María Péreda leemos su novela Las brujas. El texto del novelista Montañés tiene la intención de censurar la superstición aldeana y relata la historia de las desventuras de la anciana e inofensiva Miruella, considerada una bruja por los lugareños, víctima de la violencia del pueblo, defendida por el cura y que termina muriendo cristianamente ante los ojos de sus vecinos en una escena que constituye un acto de constricción colectivo. Ahora vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Las brujas. Una novela de José María de Péreda. Con decir que el paisaje que el teatro representa en este cuadro es Montañés, está dicho que es bello, en el sentido más poético de la palabra. De los detalles de él solo nos importa conocer un grupo o barriada de ocho o diez casas cortadas por otros tantos patrones diferentes. Pero todos del carácter peculiar a la arquitectura rural del país. Tampoco nos importa conocer toda la barriada. Para la necesaria orientación del lector basta que éste se fije en dos casas de ella. Una comportalada, solana de madera y ancho portal, y otra enfrente, separada de la primera por un cambillo o plazoleta rústica, tapizada de hierba fina, malvas, juncias y poleos. Esta casa, que apenas merece los honores de choza, solo descubre el lado o fachada principal correspondiente a la plazuela. Los otros tres quedan dentro de un huertecillo, protegido por un alto seto de espinos, zarzas y saúco. Los tesoros que guarda este cercado son una parra achacosa verde de un solo miembro. Dos manzanos tísicos y algunos posarmos o berza arbórea, diseminados por el huerto, que apenas mide medio metro de tierra. En el momento en que contemplamos, la parra tiene media docena de racimos negros. Los manzanos están en cueros vivos y los posarnos en todo su vigor. La puerta de la casuca permanece herméticamente cerrada ahí, agrupados junto a la parte más transparente del seto. Hay hasta cinco chicuelos mirando al interior del huerto. Todos descalzos. Y el pelo, con un tirante, solo los más. Y los calzones íntegros los menos. El más alto es mellado. El más bajo es rubio, como el pelo de una panoja. Otro es gordinflón, con unos hojazos como los de buey más grandes de su padre. El cuarto tiene un enorme lunar blanco en medio del cogote. Y el quinto las cejas corridas y un ojo extraviado. —¡Madre del divino Dios! —exclama el rojillo. —¡Qué grande es aquel que cuelga cancia el suelo! —No, pues el otro que está en la banda de acá —objeta el del lunar— puede que pase tres cuarterones. A todo esto, el gordinflón, que está en la última fila, se pone de puntillas y, derramiéndose los hocicos, dice con fruición. Y bien maduros que deben de estar, me valga como negrean las uvas. Parecen las puras mieles. —Pues que saben a pez —observa el rojillo. —Sí, a pez. —Como no saben a pez —replica el gran doyón. —Pues ello dice el del lunar. —Yo no las comía. Tocante a eso, yo tampoco añade el rojillo. —Pero que si por otro lado que Andrés, el de la juguera, bien lo sabieron el otro día. Que saltó el huerto y apañó un racimo. —Pero contra —observa el mellado. —Eso también somos bien guéis. ¿Por qué no han de saber esos racimos? —Porque es bruja el alma —responde el gordiflón con cierta solemnidad. —¿Y cómo que es bruja? —añade el rojillo. —Tiene los mengues y, teniendo los mengues, todo lo que suyo sabe azufre. —Y sabiendo azufre, todos los cristianos que lo comen revientan de contado. —Y también parece ser que los que son mirados por encima de las brujas —dice el del lunar. —De eso murió el otro día la hija del tío Juan Bartales —replica el rojillo. —Y fue y la encontró allá abajo la bruja. Adjunto casa del señor cura. —Y fue y no dio a la bruja buenos días. —Y fue la bruja y lo miró así, 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 no más. —Atravesado todavía, así, así, así. —Y fue y le entraron unas ganas a la otra con que hijos de Dios anteayer le dieron tierra. —Y también le entró solengua al güey de la viuda porque la bruja le tocó con el palo. —Y dicen que la otra noche apareció monta encima del campanario después de haberle chupado el aceite de la lámpara del altar mayor. Y el campanero, al tocar el alba, la vio allí agarrar el mango de la escoba. Y, quisiendo espantarla, hizo la señal de la cruz diciendo al mismo tiempo, —¡Jesús! Y la bruja se convirtió en un carabo y respondió a los aires y se fue al monte. —Dicen que entonces volvía de ser nuela de bailar con el enemigo malo. —De modo y manera que, en haciendo la señal de la cruz, se va. —O con ajos y acebache y piscuezo, como tengo yo, dice el rojillo. Y por eso no se metió conmigo, como con mi madre. Que todas las mañanas se levanta con el cuerpo moratao, de pura dente ya que le ha dado la bruja por la noche. —Pues a tu hermana, responde el gordinflón, dirigiéndose al rojillo, no le valieron los acebaches que bien la ha chupado la bruja. —Eso fue antes, cuando no sabíamos la medicina, pero desde entonces acá no ha ido más la ruinera. —¿Y si no le ven a uno las brujas? —pregunta el bizco, hasta ahora silencioso, aunque atento, observador de todo lo que hacen y dicen sus camaradas. —¿Y si no le ven a uno las brujas? ¿No pueden hacerle mal? —Creo que no, responde el rubio. —Pues entonces ahora, que no está ella en casa, bien podíamos saltarle el huerto. —Eso digo yo también. —Pues sáltalo tú, que en todo caso tienes amenículo, propone el grandullón. —Contra. No me atrevo, contó y con eso. —¡Divino Dios! —exclama al mismo tiempo el gordinflón, metiendo los hojazos por el bardal. —Si parece que los racimos le están diciendo a uno que los arranque. —Anda, hombre, entra para ver. —Contrales. —No mantenéis la cubicia, dice el rubio, a quien le bailan ya las piernas. —Cuidado que aquel de allá es magnífico. —¿Saberá a pez tú? —Tocante a eso, observa al rubio con un pie ya en el seto. Podíamos cogerle y después, coger una uva, ¿eh? Y después escopías diciendo Jesús y después piabas otra uva, ¿eh? Y decías Jesús. Y si no sabían a pez las pipiabastas diciendo Jesús, ¿no? ¿Verdad? Como se ve, el rubio necesitaba muy poco para decidirse a entrar en el huerto y como lo conocían también perfectamente sus camaradas, no les fue difícil arrancarle sus últimos escrúpulos. —¡Pero contra! Observó todavía el travieso rapaz mirando con gran avidez a la portada de enfrente y rascándose la cabeza a dos manos. —Si me ve mi madre, va a ser peor que si me cogiera la bruja. También este recelo supieron desvanecerle sus amigos, prometiéndole una vigilancia escrupulosa. Enseguida le ayudaron a elevarse sobre el seto y desde aquella altura, no sin santiguarse antes y besar el amuleto de ajos y azabache que llevaba al cuello, se dejó caer en el huerto. —¡No me aceleréis ahora, eh! —dijo desde dentro—, no tengas cuidado. —¿Viene alguien? —No, no viene nadie. No te aceleres por eso. Pasaron escasos cinco minutos de anhelosa emoción para los de afuera, y al cabo de este tiempo apareció en el aire y sobre el seto un racimo como un lebrato que fue a caer a los pies de los cuatro muchachos. —¡Sin piar, eh! —dijo el de adentro—, no piamos, no —respondieron los de afuera, recogiendo uno el racimo y los otros las uvas dispersas. Las tomaban entre los dedos como si quemaran, y entre escupitinas y conjuros las llevaban a los labios, probando apenas su provocativo licor. —Pues no me saben a pez—, se aventuró a decir uno muy por bajito—, tampoco a mí—, añadió otro. —No os engoloseis mucho todavía, por si acaso—, advirtió el cordinflón, que no se atrevía a chupar una mala uva. Otro racimo cayó del huerto. —¡Sin piar, eh! —volvió a decir el de adentro—. —¡Que no piamos contra! ¡Me valga qué hombre más confiado! —Y mientras el rojillo andaba bregando en la parra con el tercer racimo, y sus camaradas probando y escupiendo las uvas de los otros dos, se abrió la puerta de la casuca y apareció en el hueco una viejecita encorvada sobre un palo, con una alcuza en la mano, cubierto el tronco con una raída salla de este meña parda, y dejando somar por la abertura superior una carilla marisienta, compuesta de una nariz y una barbilla que se juntaban sobre la boca, no permitiendo ver de ésta más que las dos extremidades de dos agujeros en que apenas oscilaban un rayo de luz mortecina y de una tercia escasa de arrugado pergamino para revestirlo. La vieja volvió a trancar con una llave roñosa la insegura puerta que acababa de abrir para salir por ella y, ranqueando, se dirigió a la parte de la plazoleta en que estaban los chicuelos, para buscar la calleja con que lindaba por aquel extremo. Cuando la vieron los chicos, hicieron la señal de la cruz, dejaron los racimos en el suelo y desaparecieron como una bandada de palomas a la vista del Milano. Fue todo uno. Al mismo tiempo, aparecía sobre el seto el rojillo con el tercer racimo entre las manos. No sé si la vieja le vio, pero tan clara vio él a la vieja y tal horror se apoderó de su ánimo, que vacilando entre la idea de volverse al huerto o de saltar por la otra parte, se le enredaron los pies en las zarzas, perdió el equilibrio y cayó junto a los dos racimos abandonados a los pies de la anciana, hiriéndose las narices contra un burrillo. Se detuvo sobrecogida la mujer al verle en tal estado y tratando de incorporarle. —Hijo mío —le dijo con cariño—, te pudiste haber matado, ¿y todo por qué? Añadió, reparando en los racimos. —Por coger deprisa y corriendo unas uvas que yo te hubiera dado por la puerta si me las hubieras pedido. —¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! —gritó tres veces el rojillo al reparar un tiempo en la presencia de la vieja y en la sangre que le brotaba de las narices. —Vaya, ángel de Dios, que esto no vale nada —añadí a la pobre mujer con el fin de tranquilizarle y después de convencerse de que la sangre procedía de un ligero rascuño. —¡Madre, madre mía! ¡Jesús de mis entrañas! —gritaba el chico con el mayor desconsuelo. —Pero, inocente, si no es nada lo que tienes, si no es por eso, es que, es que tengo miedo. Y el infeliz daba diente con diente. —Es verdad, ya no me acordaba —murmuró con pena la anciana. Y, requiriendo el báculo y la alcuza, continuó su camino a lentos, cortos e inseguros pasos, como los de una humana vida bajo el peso de los años y a media vara del sepulcro. Iba a doblar el ángulo de la plazoleta para entrar en la calleja cuando salió de la portalada una mujer desgreñada y malceñida del refajo que acudía a los gritos del descalabrado muchacho. Vio la sangre que bañaba el rostro. Reparó en la vieja y sin más averiguaciones, rugiendo como una bandera, cogió un borrillo tan grande como su cabeza y se lo arrojó la pobre mujer que, aunque lo recibió de rebote y en la espalda, hubiera caído de pecho sobre las piedras al no recogerla en sus brazos el señor cura, que providencialmente iba a cruzarse con ella, siguiendo su diario y acostumbrado paseo. El discreto sacerdote abarcó con una sola mirada todo el cuadro y casi con lágrimas en los ojos, dijo con voz conmovida pero solemne a la mujer que había arrojado la piedra y sin dejar de sostener a la anciana, Teresa, eso no lo manda Dios. Mucho contuvo a Teresa la presencia del señor cura, sin la cual Dios sabe lo que hubiera hecho, pero no tanto que le impidiera responder con ira. Lo que no manda Dios es que han desuelto al demonio por la tierra acabando con las familias honradas y levantando del suelo al muchacho, ven acá hijo mío, le dijo con voz cariñosa. Pero no había llegado con él a la portada cuando, cambiando de tono y dándole media docena en cada nalga, comenzó a gritar. Si tú has de morir como las cabras lambión, ¿a qué te metes en hacienda de nadie? ¿A qué fuiste a tentar la paciencia de ese mal enemigo de mujer? ¿No sabías lo que te esperaba de ella? Estas últimas palabras se perdieron dentro de la portada que cerró Teresa con estrépito. Entretanto la pobre vieja perdía el conocimiento en brazos del señor cura que la prodigaba las mayores atenciones. Pero tan pronto como volvió en sí, se empeñó en continuar su camino sin exhalar una queja siquiera contra el proceder de su vecina. El señor cura después de verla caminar algún trecho, se dirigió presuroso a la portalada y entró en el corral de Teresa. Teresa está ya en el anchoso portal de su casa lavando la cara al rojillo y junto a los dos, una joven como de veinte años pálida como la cera envuelta en un refajote de valleta amarilla y acurrucada en el suelo. Sus ojos yertos y desanimados, parecía no fijarse en lo que tenía delante. —¡Maldita sea ella por siempre! ¡Jamás! ¡Amén! Que se empeñó en acabar con mi casa y ya lo va consiguiendo —gritaba Teresa mientras restañaba la sangre de su hijo. Y a cada exclamación de ésta se santiguaba el chicuelo, y la joven pálida bajaba la vista y escarbaba el suelo con un dedo trémulo y tan descolorido como la tierra que tocaba. Así continuó la escena un corto rato, y ya parecía calmarse la furia de Teresa cuando al ver que, por haberse arañado la herida, volvía a sangrar su hijo, gritó más iracunda que nunca precisamente en el instante en que entraba el cura en el corral. —¡Pero, señor! ¡Ya! ¡No hay justicia en la tierra! —¡En la tierra no, Teresa! —respondió el cura. —¡En el cielo sí! —¡Y esa es la que has de temer, porque nunca falta ni se tuerce! —¡Eso es! —¡Tras de cuernos con perdón de usted penitencia! —¡Ay, señor cura! —¡No es lo mismo predicar que ser infeliz! —¡No hay verdadera desgracia, Teresa, cuando se llevan todas con resignación! ¿Tú sabes lo que acabas de hacer? —¡Sí, señor! Y también lo que no hice, porque algún ángel le puso a usted delante. —¡Tú lo has dicho, Teresa! Algún ángel protegió a esa pobre anciana. Luego tú no bravas bien cuando la... —¡Lo que yo sé, don Prefeuto, es que estoy acabándome y que estás faneciendo tú a mi casa por los malos amaños de esa endina! —¡Calla, calla! Y no difames a quien ni siquiera conoces. —¿Que no conozco yo a mi ruella, señor cura? —¡No! Yo te lo aseguro. —¿No ve usted a esta infeliz de hija que tengo aquí con un pie en la sepultura? —¿No ve usted a esta criatura de Dios medio atontesía de un golpe que le vino sin saber por dónde ni por qué? —¿No sabe usted que mi marido, el hombre más bien de todo el mundo y el labrador más atropado es hoy un borracho que se va bebiendo el pan de sus hijos? —¿No sabe usted que una cabaña de reces que yo tenía? —¡Oyeme, Teresa! —¡Pero antes tú, Juana, y tú, Andrés, entrate en casa un momento que vamos a tratar nosotros un punto muy importante. Los dos aludidos hijos de Teresa obedecieron dócilmente y con trabajo la joven y lloriqueando Andrés se metieron en casa cerrando la puerta enseguida. Solos en el portal el señor cura y Teresa tomó asiento el primero y el pollo y comenzó así su diálogo con la segunda. Ya que eres la única persona razonable de tu casa, aunque no el jefe por ley, contigo debo entenderme en el importante asunto que aquí me trae ahora, porque tu marido... —¿En dónde está tu marido, Teresa? —En la taberna, Señor. —Como siempre, con que vamos a cuentas y a cuentas claras. ¿En qué te fundas tú para creer que esa pobre mujer es capaz de ocasionarte todas las desdichas de que te quejas? —¿En qué es bruja, bruja? —¡Créalo usted, bruja! —Corriente, ¿y qué pruebas tienes de que es bruja? —Otra que sí, que todo el pueblo lo sabe, Señor, como usted mismo. —Poco a poco, yo no solamente no lo sé, sino que niego que lo sea, y en cuanto al pueblo puede equivocarse como tú. Lo que yo quiero saber son los motivos particulares que tú tienes para tratar a esa mujer como lo has tratado hace poco. —María Santísima, si yo fuera a retaporcionarle a usted todos los de gemenejes de esa endimia trae para mí, que valga el divino misterio. —Pues mira, Teresa, para mí es hasta un deber de conciencia arrancarte estas preocupaciones funestas, con que así no me ocultes ni una sola de tus razones. Empezando por lo más gordo, dígame, Señor Don Prefeuto, ¿qué tiene la mijuana que se va consumiendo como un suspiro? —Una enfermedad, como otro cualquiera. Y entonces, ¿por qué en cuanto se le acuerda a la miruela que entra en un temblor que se pone a morir y un lloriqueo que se ve en lágrimas? —Mera casualidad, y cosa muy natural si te empeñas tú en hacerla creer que esa mujer es la causa de todos sus males. Si eso fuera, porque el otro día hablando de miruella, mi hija, con la de mi sobrina Anastasia, que le decía se empeña en sanar a Juana curándola de la palotilla y no es esa la medicina que le conviene. Es decir, Señor Don Prefeuto, que la miruella sabe la enfermedad de Juana y conoce la medicina, tiene satisfacción en verla morir, porque ni siquiera descubre la enfermedad ni decir este es el remedio. Lo que eso quiere decir Teresa es que tía Bernarda tiene más sentido que tú y conoce que es una barbaridad descoyuntar los huesos a las jóvenes porque están pálidas y maliscientas y ve claro que así no pueden sanar. En segundo lugar y perdone, Juana era una moza robusta como un castaño hace siete meses, como usted se acordará hasta el instante mismo en que una tarde fue al molino porque así lo quiso que en verdad no hacía mucha falta aquel día porque harina teníamos todavía para una semana pues Señor fue al molino estuvimos en casa siete días y medio espera que espera y mi Juana no volvía. Al cabo del tiempo voy yo misma a preguntar por ella y me dice el molinero que por allí no ha visto a Juana. Vuelvo afligida como una magdalena a casa y me la encuentro aquí mismo gimoteando y tapujas con la salla. Le digo que dónde anda o metía y me responde que en el molino ha estado y que se vuelve sin moler porque la presa está seca. Le advierto don Prefeuto que yo misma vi el molino arreglado motivado a lo mucho que había llovido a todo esto le faltaba el saco de maíz y no sabía decirme dónde lo había dejado ni puedo saberlo nunca. Con estas y otras pregunté de aquí y de allá y me di cuenta que a la muchacha le vieron salir aquella mañana misma de la casa de la miruella. Añada usted a todo esto y perdone que desde aquel día Juana no ha limpiado la ruinera y dígame si no es cosa para que yo reniegue de esa bruja y crea como los evangelios que el enemigo malo le anda en el cuerpo y que me destravió y atonteció a la hija al ir al molino para acabar después con ella. Pensativo dejó por unos instantes este relato al bondadoso don Perfecto pero como no era por las hechiceras de tía Bernarda en las cuales empezase a creer ni mucho menos disimuló discretamente su curiosidad y se limitó a responder a Teresa Todo eso no prueba sino que el día en que tu hija se puso mala entró en casa de mi huella suponiendo que esa noticia sea cierta ¿Y la vaca que se murió de solengua por tocarla con el palo esa mujer cuando la encontró en la calle? Esa mujer tocó con el palo a tu vaca para que no la atorpellara en la calle precisamente el mismo día en que tu vaca por causas que no conocemos se puso enferma y se murió ¿Y por qué cuando habla de las borracheras de mi marido dice que yo me he de ver sin manta que echar en la cama? ¿Por qué me la ha de sacar la justicia si el diablo no la lleva antes y todo se va complicando porque yo yo he visto salir de mi casa hoy para la taberna y mañana para la contribución hasta la caldera de la cocina después de haber consumido el ropal de sábanas que yo tenía y las y cosías por estas manos a más de haber tenido que vender en dos años toda la propiedad territorial ¿No ha estado dos veces la justicia esta semana sacarme prenda porque no se pagó una contribución nueva motivado a no tener un malo chavo en mi casa ni de dónde sacarlo y no esto es una maldición que esa bruja se me está cayendo encima ¿Crees tú que yo soy brujo? Jesús Señor Cura pues mira yo te he pronosticado las mismas de gracias que tía Bernarda y cualquiera que desee tu bien y tenga dos dedos de frente te hará el mismo pronóstico porque no puede dar otro resultado la conducta de tu marido Sí sí lo que es para usted todo tiene buena explicación y el golpe que acaba de llevar mi Andrés por haberle visto la bruja salir de su huerto si haciendo lo que manda Dios y la buena educación no se hubiera metido Andrés en el cercado ajeno no se habría descalabrado al salir de él con el fruto robado ¿Y estos mordiscos? Teresa se descubre un brazo lleno de cardenales ¿De quién son sino de esa condenada bruja mientras que yo duermo? Eso que tú llamas mordiscos son cardenales Teresa hijos legítimos de la paliza que te pegó tu marido anteayer y aunque fuera verdad me negará usted que el domingo se le olvidó usted cerrar el misal al acabar la misa efectivamente me sucedió eso pero ¿y qué? que motivado ha hecho la bruja se quedó clavada de rodillas en la iglesia y que no hubiera salido de allí si al mediodía no va al campanario a tocar la asina el misal y se cierra y que tiene que ver el misal abierto con esa monserga esta sí que pues usted no sabe que las brujas cuando entran a misa no pueden salir de la iglesia si se queda el misal abierto el bendito sacerdote no pudo contener la risa al oír semejante desatino y eso que no ignoraba que era versión aceptada en la montaña como artículo de fe en el presente caso dijo formalizándose otra vez don perfecto el acto de quedarse tía a Bernarda en la iglesia cuando sus con vecinos salen de ella no significa sino que se queda a rezar mientras vosotros vais acaso a murmurar y a maldecir de ella y si tú frecuentaras la iglesia tanto como esa bruja la verías como la he visto yo permanecer allí muy a menudo las horas enteras sin que a mí se me haya olvidado cerrar el misal y ahora te digo que es ofender a Dios creer super chesterías semejantes y mucho más con relación a determinadas personas también le han visto incultar debajo del yard de la cocina el puchero que un tose da la sernuela lo que le habrán visto sin duda alguna es ocultar son los mendrugos de borrona que recoge de limosna para que no se los roben los que a títulos de bruja se creen con derecho a atropellarle todos los días el pobre hogar aquí llegaba el diálogo cuando se abrió con estrépito la puerta y cayó de hocicos en el corral un hombre el señor me dé paciencia exclamó teresa juntando las manos al reconocer a su marido el primer impulso de don perfecto fue correr a levantar al caído pero este no tuvo necesidad de su auxilio porque apenas besó el suelo volvió a incorporarse aunque no sin perder más de dos veces el equilibrio puesto ya de pie con la creña encima de los ojos tirado el sombrero sobre el cogote negros los labios más sujetos a la cintura los pantalones medio vestida la chaqueta los brazos al desaire y desgarrada y tinta de vino la pechera de la camisa comenzó a mirar en derredor de sí con esa vaguedad de vista propia de los borrachos el señor cura y teresa le observaban en silencio masculló el vehemodo fijándose más obstinadamente en don perfecto un carraclán en mi casa hombre hombre que me cuenta usted con que en mi casa sangre va a correr aquí y se acercó más al portal dios te ilumine el gorio le dijo con suavidad el señor cura el borracho se fijó entonces con más empeño en don perfecto se entregó los ojos enseguida se los restregó y derribando perezosamente de un revés el oscilante sombrero de la cornilla perdone usted don diácono tartambudeo creí que eras me valga dios que juliacán sopla de esta banda pero hombre si está una tarde magnífica mosolina dice usted señor acólito mosolina no la cogí con con rioja un hombre como yo no gasta menos oye teresa dame chis dame qué es lo que quieres hombre de dios respondió teresa casi llorando quiero las menuda paliza te vas a chumbar esta tarde cuando te digo que te vas a relamer de gusto mire usted don presbítero cuando yo echo la mano por salvar la parte a teresa y le administro un par de tortas a mi gusto vamos no me cambio por pues eso está muy mal hecho gorio y de ello tienes que dar cuenta a dios adiós adiós padre diácono verá usted quién es dios ahora mismo quién es dios niño respondo las cosas más por vida y ahora que me acuerdo qué haces tú en mi casa con ese camisolín de seda y ese frufita que te debo yo algo vamos a ver te debo yo algo no me debes nada gorio sin andróminas hombre ni pitimiquis te debo algo porque si te debo algo yo soy muy auto para pagarlo ahora mismo con que pide por ese piquito hermoso al decir esto gorio metió su diestra en el bolsillo del chaleco y saló y sacó entre puntas de cigarro papelillos arrugados y pedazos de hoja de maíz hasta dos reales y medio en piezas de cobre mira tú dijo teresa si yo soy hacendoso y atrapado como no tenía ya para beber esta semana he vendido hoy y ajándalo del renglón la novilla que nos queda y me han dado de seña ocho 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 reales jesús me ampare exclamó teresa llorando al oír esto lo oye usted don prefetuo lo único que nos quedaba eso no divinidad de mis entrañas repuso el borracho con una horrible mueca que quería hacer pasar por sonrisa y ese cuerpecito saleroso no te queda para tu sustento y alegría y si hay algo guapo que lo niegue que salga al frente vamos que salga lo niega usted padre plifacio calla si vendrán a negarlo estos dos al decir esto señala a gorio a dos hombres que acaban de entrar en el corral teresa palideció al verlos el señor cura levantó los ojos al cielo murmurando apenas desdichada familia toma dijo el borracho si es el sacamantas con este nombre se conocen muchos pueblos rurales de la montaña al aguacil y nunca mejor que en este caso mereció el mote casualmente traía al hombro una de dormir y un caldero en cada mano el hombre que le acompañaba era el alcalde llevaba colgado de un ojal de la chaqueta un tintero de cuerno y una tira de papel en la mano ya sabes a lo que vengo teresa dijo este al llegar al portal buenas tardes señor cura dios te mate borracho añadió encarándose respectivamente con los saludidos buenas y santas señores dijo por su parte el aguacil él los ampare contestó don prefecto y que os trae por aquí poca cosa don prefecto respondió el pedáneo hemos estado tras dos veces a pedir a teresa el reparto y como no nos ha dado nada y a la tercera de la vencida vuelvo hoy con el portero para que cargue con la prenda como carga con las que ya trae encima si no me dan dinero y que reparto es ese preguntó el cura pues el de la campana el de la campana cabal el de la campana que se hizo el año pasado y que todavía está sin pagar pero hombre no se cobró un impuesto seis meses hace para pagar esa campana dichosa sí señor pero parece ser que el secretario echó entonces mal las cuentas y no alcanzó el dinero que se cobró del primer reparto y por eso se hizo otro ya con que no alcanzó vea usted que atrasadillo anda en contabilidad el señor secretario observó don perfecto con cierto retintín y velo dijo la afligida Teresa porque no he querido porque no he podido pagar ese segundo reparto me vienen a sacar prenda y vaya si te sacaré como estas que ves aquí recalcó el pedáneo con aire de importancia dichosa campana exclamó Teresa afligida a todo esto gorio que se había recostado contra el pollo comenzó a canturrear con voz chillona y destemplada tocan las campanitas por la mañana tocan las campanitas tocan al alba y cuando te corresponde pagar Teresa preguntó don perfecto una barbaridad de dinero señor today gruñó el pedáneo desplegando la tira de papel vea usted señor cura aquí gregorio pajares cuatro reales y medio con que digan usted si eso vale la pena sí para el que no tiene pan que llevar a la boca como si fueran mil duros respondió Teresa negada en lágrimas con lo que ese mata en la taberna añadió el alguacil había sobrado para comer arroz con leche todo el año si no hubiera pícaros en el mundo replicó con cierta intención Teresa no serían borrachos los hombres de bien como mi marido y de todas maneras yo no tengo y con que pagaros así tirar por donde queráis entre tanto el señor cura vuelto de espaldas a todos los del portal se palpaba a dos manos los bolsillos con febril impaciencia por vida de ocho devastos murmuraba no sale más que veintiséis cuartos luego como si le hubiera cruzado una idea por la mente se dirigió a gorio le sacudió un hombro y oye gorio le dijo me presta doce cuartos para beber a escote preguntó a su vez el borracho cabal respondió el cura deseando acertar el deseo de gorio pues para eso no presto lo que hago es jugarlos a la brisca y tres juegos hechos mano a mano no puedo jugar ahora pero te prometo devolvértelos mañana veinticuatro me conviene el ajuste y allá van esos sinteteses el borracho desocupo su bolsillo en las manos de don perfecto al mismo tiempo apremiada por el pedáneo decía la infeliz Teresa no tengo más prenda que dar que la manta entre la cama todos los demás me lo han ido llevando entre la justicia y la taberna pues venga la manta de la cama decía el alguacil dios mío lo oye usted señor cura como se cumple la maldición de la bruja quien dijo la bruja interrumpió gorio no se cumplirá esta vez exclamó con alegría don perfecto ahí van añadió poniendo las monedas en las manos del pedáneo los cuatro reales y medios de esta infeliz y quiera dios que esta nueva exacción sea tan legítima como las lágrimas que cuesta Teresa se anegaba en las suyas gorio miraba la escena con aire estúpido y el pedáneo mientras destornillaba el tintero y ponía una p en frente del nombre de gregorio en la lista contestaba a la indirecta de don perfecto pues por vida mía señor cura que la campana no fue para la torre de mi casa otros sacan de ella más raja que yo pues mira hijo respondió con son la don perfecto si lo de la raja lo dices por mí sírvate de gobierno que yo no mandé a hacer la campana ni la iglesia la hubiera puesto a prever lo que está sucediendo porque no le gustan a dios en su casa campanas que suenen tanto como esa con que dé en paz ya que te han pagado quien dijo bruja aquí insistió gorio miruella es una bruja miruella que tenía yo que decir de la bruja a propósito de la miruella señor cura añadió el pedáneo cuando se disponía a marcharse el portero y yo la hemos encontrado junto a la bahacería sin sentido y por caridad le hemos llevado su casa al venir aquí yo creo que de esta va a dar al diablo lo que es suyo con que a la par de dios y se fueron el pedáneo y el alguacil ajaja eso era tartumbo de ogorio volviéndose a recostar contra el pollo teresa teresa se quedó como petrificada al oír la noticia don perfecto olvidándose de todo cuando le rodeaba y pensando solo en su presencia sería necesaria al lado de la moribunda si era cierto que en tal estado se hallaba la bruja salió precipitadamente del portal pero no había dado tres pasos cuando la detuvo teresa y entre anhelosa y acongojada le preguntó y diga usted señor cura de que se habrá puesto así la bruja de que acaso de algún golpe respondió don perfecto con notoria intención desprendiéndose de teresa y saliendo apresuradamente del corral no lo permite el señor exclamó la atribulada mujer cubriéndose la cara con las manos como si quisiera huir de algún remordimiento al levantar después la cabeza y abrir los ojos vio a su marido que comenzaba a roncar tendido como un cerdo sobre el pollo al mismo tiempo aparecía en la puerta de la casa la escuálida figura de su hija que sin duda se cansaba de esperar adentro divino Dios exclamó entonces la pobre madre elevando la vista al cielo mándame un poco de fuerza porque yo no puedo ya con esta carga la pedrada que recibió en las espaldas tía Bernarda ustedes quieran la miruella o la bruja si más les agrada necesita una explicación que ya que no justifique disculpe en parte el atentado de Teresa debo a la mujer de gorio esta reparación en buena justicia toda vez que el relato precedente por sí solo no se saca el necesario acopio de razones en favor de la conducta de Teresa que hay brujas lo creen todos los aldeanos y muchos que no lo son así montañeses como no montañeses hasta qué punto creen en ellas si las temen mis paisanos y cómo son las brujas montañesas es lo que vamos a ver ante todo cuál es el primer hecho del cual nace la fama de una bruja nunca se supo me inclino a creer que esa fama procede de su mismo tipo porque he observado que hasta cortadas por idéntico patrón todas las mujeres que he conocido y conozco calificadas de brujas en este país todas se parecen a la miruella y como ésta han vivido o viven solas generalmente sin familia conocida ni procedencia claramente averiguada la bruja de la montaña no es la hechicera ni la encantadora ni la divina se cree también en estos tres fenómenos pero no se los odia al contrario se los respeta y se les consulta porque aunque son también familiares del demonio con frecuencia son benéficas sus artes dan la salud a un enfermo descubren tesoros ocultos y dicen a dónde han ido a parar una res extraviada o un bolsillo robado la bruja no da más que disgustos chupa la sangre a los jóvenes muerde muerde por la noche a sus aborrecidos hace mal de ojo a los niños da maldad a las embarazadas atiza los incendios provoca las tronadas acosta las mieses y enciende la guerra civil en las familias que montada es una escoba va por los aires a los aquelarres los sábados a medianoche es la leyenda aceptada por todas las brujas la de la montaña tiene su punto de reunión en ser négula pueblo de la provincia de burgos allí se juntan todas las congregadas alrededor de un espino bajo la presidencia del diablo es figura de macho cabrío el vehículo de que se sirve para el viaje es también una escoba la fuerza misteriosa que la empuja se compone de dos elementos una untura negra como la pez que guarda bajo las losas de yard de la cocina y se da sobre las carnes y unas palabras que dice después de darse la untura la receta de esta es el secreto infernal de la bruja las palabras que pronuncia son las siguientes sin Dios y sin Santa María por la chimenea arriba y parte como un cohete por los aires el congreso se reduce de cornégula a mucho bailote alrededor del espino a algunos excesos amorosos del presidente que por cierto no le acredita gran cosa de persona de gusto y sobre todo a la exposición de necesidades cuenta y razón de hechos y consultas del conclave al cornudo dueño y señor tal bruja prefiere las fechorías que ha cometido durante la semana otra pregunta cómo se las arreglará para acabar en pocos días con esta hacienda o con aquella salud otra manifiesta que la familia de aquí o de allí goza de una alegría y un bienestar escandalosos y que en su concepto debe hacersele algún daño etcétera 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 a todo lo cual provee el demonio en el acto en unos casos dando consejos en otros echando la maldición que saca lumbres proporcionando a esa bruja ciertos polvos para que los haga tomar a Petra a Antonia o a Joaquina con los cuales es segura la jaldía a las pocas horas indicando a otra la necesidad de que el vecino X o Z le chupe un par de recesos haga malparida a su mujer y en fin ilustrando y auxiliando con toda clase de luces y medios materiales al numeroso congreso para la mayor honra del demonio y desesperación de los pueblos estas duran desde las doce de la noche hasta que el alba asoma sus primeros tornasoles sobre las cumbres más altas aceptando esta versión el vulgo como artículo de fe no bien la fama califica de bruja a una mujer ya se pone aquel en guardia contra ella nadie pasa de noche junto a su casa no se toca cosa que le pertenezca se le da en todas partes el mejor sitio y cuando vuelve la espalda se le hace la señal de la cruz en la calle se le saluda desde media legua y las mujeres en cinta huyen de su presencia como de la peste las que ya son madres separan a sus niños del alcance de su vista para que no les haga el mal de ojo si a un labrador se le suelta una noche el ganado en el establo y se acornea es porque la bruja se ha metido entre las reces por lo cual al día siguiente llena de cruces pintadas los pesebres si un perro aúlla junto al cementerio es la bruja que llama la sepultura en cierta persona del barrio si vuela una lechuza alrededor del campanario es la bruja que va a absorber el aceite de la lámpara o a fulminar sobre el pueblo alguna maldición en una palabra todo lo triste todo lo desgraciado todo lo calamitoso que ocurre en la jurisdicción de una bruja se atribuye por el vulgo a las martas artes de ésta acontece que las llamadas brujas son mujeres de la misma piel del diablo es decir enredadoras sismosas borrachas y algo más en el cual caso explotan en beneficio de sus malos instintos la necia credulidad de sus vecinos o son como otra persona cualquiera y acaban por ser completos demonios acosadas escarnecidas y vejadas por el fenotipismo popular o son en fin mujeres virtuosas y honradas a carta cabal y entonces viven las desdichadas mártires de la más estúpida persecución de los tres grupos he conocido brujas en la montaña la miruella pertenecía al último había venido al pueblo bajo los auspicios de una vieja viuda sin hijos que al morir le dejó la casita y el huerto era la miruella que así se la bautizó al llegar al pueblo por su pequeñez de cuerpo y afición a vestirse de negro más discreta que el vulgo que la rodeaba y esta fue su perdición sus atinadas sentencias sus sesudos pareceres dejaban bocabiertos a los aldeanos y como además era amiga del retiro o por lo menos enemiga de murmuraciones corrillos y tabernas se dio en decir que tenía pacto con el diablo la miruella notó al asomar sus primeras arrugas y al perder el último diente que comenzaba a cundir la fama de sus brujerías de ese modo vio pasar toda su larga ancianidad entre el horror y la repugnancia de sus vecinos no le fue dado en todo ese tiempo ni siquiera el placer de hacer un beneficio porque al conocer su procedencia todos le rehusaban una vez comenzó a arder su casa y no hubo una mano caritativa que le ayudara a pagarla era el verdadero paria a quien se negaba la hospitalidad y hasta la sal y el fuego para ella jamás había conmiseración porque se le atribuían todos los infortunios que sufrían sus convesinos y así no se le daba cada día una paliza no era por repugnancia el acto en sí sino por miedo a la venganza de la apaleada que podía no morir de las resultas Teresa que sobre ser la vecina más desgraciada del barrio era la más propensa a la superstición amén de ser la que más cerca ella vivía vivía de la bruja fue por consiguiente la que se creyó más perseguida por ella y más castigada no la olvidaba un solo instante y en todo lo sé su vida el odio que le profesaba era sólo comparable al horror que hacía ella sentía de aquí su convicción al arrojarle la piedra cuando la creyó causante también de la descalabradura de el rojillo de que matando a la bruja libraba a su familia de la perdición y de una calamidad al pueblo un solo corazón había en él que no fuera insensible a los tormentos que sufría la miruella una sola mano que para ella no se cerrara una sola lengua que no la maldijera el corazón la mano y la lengua del señor cura este santo varón no se cansaba de consolar ni de socorrer en cuanto podía el amargo infortunio de la tía Bernarda la bruja don perfecto no era uno de esos sacerdotes ideales que se ven a menudo en el teatro y en las láminas de las entregas de a cuarto con los ojos vueltos al cielo y los brazos en cruz que hablan en sonetos y van seguido de un enjambre de niños a quienes enseñan la doctrina y regalan castañas era un tipo bastante más terrenal así en figura como en estilo sin que por ello fuera menos virtuoso predicaba el evangelio del día todos los festivos y si en su elocuencia no era un pico de oro en los efectos de sus pláticas podía apostárselas el más inspirado porque conocía como las suyas propias hasta la más liviana flaqueza de sus feligreses y siempre les hería en lo vivo dar al pobre lo que le sobra a él y vivir con lo más indispensable le parecía un deber social cuanto más en conciencia para un sacerdote sacrificar hasta su vida por la del prójimo la cosa más natural del mundo y conquistar al demonio un alma para dios el colmo de sus ambiciones por lo demás le gustaba hablar de vez en cuando con sus feligreses de los azares de la cosecha de estos oírles discurrir sobre análogas cuestiones corregirles más de cuatro desatinos y hasta atufarse un poco con los más díscolos en cambio todos le querían bien y eso que nunca le hallaron en la taberna ni recorriendo las ferias o los mercados de las inmediaciones como a su larga experiencia y natural penetración no se había ocultado la guerra implacable que se venía haciendo a la bruja creyendo que la miruela el pueblo con la mayor buena fea cada paso estaba predicando contra esta y otras preocupaciones semejantes tan ocasionadas a exceso de imposible remedio y de incalculables consecuencias no le gustaba que le tildasen de entremetido por lo cual prefería este sistema de amonestación indirecta al de acometer en frente al objeto de sus excitaciones que le era bien conocido esperaba que los sucesos le proporcionasen una disculpa notoria para adoptar el segundo método que juzgaba más eficaz que el primero y por eso le hemos visto entrar tan resuelto en casa de Teresa después de haber presenciado la agresión brutal de ésta sobre la infeliz anciana lo que le dijo durante el diálogo que con ella tuvo y queda consignado más atrás no era más que el introito de lo que pensaba decirle después pero habiendo oído la noticia de que le dio el pedáneo creyó de su deber acudir lo más urgente y para él no había nada que reclamase su presencia con mayor derecho que un feligrés en peligro de muerte cuando la bruja ha pasado el primer efecto de la pedrada se empeñó en continuar su camino no calculó bien la infeliz todas las consecuencias del golpe así fue que a pocos pasos antes de llegar a la abacería donde iba a comprar tres octavos de aceite volvió a perder el sentido y cayó como un tronco seco sobre los morrillos de la calle la vieron en tal estado el pedáneo y el aguacil y gorio que aunque borracho no dejó de enterarse del suceso y ya que no como prójimos los dos primeros como miembros de la justicia se creyeron en el deber de conducir a la vieja su casa al entrar en ella don perfecto halló a tía Bernarda tendida sobre el jergón que le servía de lecho con todo el aspecto de un cadáver que a su lado no había un alma caritativa que la cuidase no hay ni qué decirlo largo rato pasó sin que la enferma diera señales de vida durante el cual don perfecto no cesó de rociarle la cara con agua fresca y de darle a oler un poco de vinagre que halló en un pocillo desportillado al cabo abrió los ojos la miruella y balbuceó algunas palabras ininteligibles cuando su mirada fue algo más firme y pudo conocer distintamente al señor cura que no se separaba de su lado siempre es usted mi providencia don perfecto dijo con voz lenta y apagada es mi deber tía Bernarda consolar a los afligidos y auxiliar a los menesterosos contestó con acento carilloso sacerdote ¿padece usted mucho? añadió enseguida viendo la angustia con que respiraba la anciana no señor al contrario ahora que veo que el señor me llama así me siento muy animada porque yo al no haber ofendido a Dios muchas veces hubiera deseado la muerte tía Bernarda sí señor cura usted sabe muy bien que mi vida ha sido una pasión sin tregua ni descanso más dolorosa fue la de Jesús y era un justo sí señor y por eso le alabo en mis penas y bendigo la mano que me azota por eso pero padre mío siento que me apaga la vida poco a poco y necesito aprovechar el tiempo que me queda quisiera que después de morir yo no fuera mi fama tan aborrecida en mis vecinos como ha sido mi vida y quisiera también de paso volver a alguno la que está perdiendo por miedo a una falta que yo sola conozco y debo en conciencia descubrir a usted que para que devuelva la paz a una familia y el honor a un muerto y que pueda hacer yo en beneficio de tan santos propósitos oírme si usted a bien lo tiene una noche entró por esa puerta una moza hecha un mar de lágrimas buscando en el miedo que da esta choza a los demás el secreto que su estado necesitaba engañada por un hombre con promesas muy formales estaba pica de echar al mundo el fruto de su falta que hasta entonces había podido ocultar a la poca malicia de su madre dolida de su desgracia le presté toda la ayuda que podía siete días estuvo oculta en esta casa y al cabo de ellos interrumpió don perfecto no sé si por economizar fuerzas a la enfermera o por seguir mejor la pista a alguna sospecha que acababa de adquirir quizás su familia comenzó a alarmarse por su ausencia justamente porque ella según me dijo para su familia se hallaba en el molino a legua y media de aquí y esa muchacha como es natural hoy vivirá llena de inquietudes y acabando por instantes la vida que le queda si vida puede llamarse la pesada cruz que arrastra a la infeliz y probablemente se atribuirá su enfermedad a mis hechizos señor vea usted lo que es obra de un remordimiento y del abandono en que tiene el desalmado que la perdió tía Bernarda la misericordia de Dios es infinita y su justicia infalible en esto confío por ella y por mí también y usted ha sufrido con resignación el odio de esa familia cuando con una palabra antes que decirla me hubiera arrancado la lengua la honra del prójimo es para mí más sagrada que la mía por eso le descubro este secreto a usted que sabrá hacer con él lo que se debe sin que padezca el honor de esa desgraciada que a tanta cosa no quiero que valga lo que le he dicho yo sabré respetar tanta lealdad tía Bernarda pero ¿qué fue del fruto de ese pecado? a eso iba y en ello le baste por toda señal recibió de mis manos el agua de socorro y se volvió al cielo el ángel de Dios de los demás creo que está usted más enterado que yo y ahora padre mío que dejo arreglada esta última cuenta con el mundo pensemos en la que voy a darle a Dios dentro de poco y para ello óigame en confesión Felipe era un bozalbete presumido con humos y tal cual prueba de seductor últimamente se hallaba en matrimoniales proyectos con una huérfana que tenía doce carros de tierra y media casa aunque en manos de su tutor y tío gran pleitesía y enredador con quien vivía en el momento en que parece en escena Felipe a la ventana del cuarto que ocupaba en el portal especie de lo vanillo característico de la mayor parte de las casas de la aldea montañesa la cual la habitación se le había cedido porque no molestara a la familia en las altas horas de la noche al volver de sus frescuentes galanteos y francachelas mirándose la cara en medio de palmo de vidrio azogado aprovecha los últimos fulgores del crepúsculo para atusarse el pelo sobre las sienes mojando los dedos en su saliva antes se había calzado sus zapatos amarillos con lazos verdes y encarnados y vestido su chaleco de pana con profusión de galones de color en las orejillas de la espalda cuando acabó su peinado echó la chaqueta sobre el hombro izquierdo se colocó un calañés en la cabeza muy tirado a la derecha y se dispuso a salir aquella noche iba a cantar a su novia y esperaba que ésta le recibiera después en la cocina por eso se pulía tan esmeradamente en esto oyó sonar la campana grande de la iglesia con un tañido especial tocan a administrar dijo para sí a quién será al mismo tiempo oyó llamar a la puerta de su cuarto ave maría sin pecado concebida respondió abriéndola de par en par y se halló frente al don perfecto buenas noches felipe buenas las tenga señor cura contestó felipe muy sorprendido te extraña mi visita la verdad que no sé qué pueda traer a usted por aquí a estas horas la cosa más natural del mundo hijo replicó don perfecto entrando en el cuarto y cerrando la puerta cuando el prójimo no viene a nosotros en las grandes ocasiones hay que ir a buscar al prójimo a donde quiera que se encuentre y si a mano viene en qué puedo servirle a usted en mucho hijo en mucho pero estamos solos no hay en casa más que mi padre y ese anda en la corte arreglando el canao corriente y si me diera no faltaría una disculpilla que darle ahora óyeme hace siete meses fuiste una noche a despertarme y me pediste por la honra de una mujer que diera sepultura sagrada al cadáver de un niño recién nacido que traías debajo de la capa como me aseguraste que el niño había recibido agua antes de morir y yo respeté el misterio en que querías envolver el asunto y mucho más la honra aquella de que tanto me hablaste sin meterme en más averiguaciones que en todo caso competían a Dios en el cielo y a la humana justicia en la tierra dice sepultura al cadáver sagrada como era debido y Dios le pagará a usted la buena obra dijo con notoria emoción Felipe no se trata de eso ahora sino de que la madre de ese niño se está muriendo de vergüenza y de pesar de que esa agonía espantosa se atribuye a otras causas inventadas que perjudican a la buena fama de una inocente y por último de que el único que puede devolverle la salud y la paz a esa madre y la honra a la culpada es el padre del niño que tú llevaste a enterrar aquella noche ¿y qué tengo que ver yo? tartambudeó Felipe más pálido que su camisa mucho respondió don perfecto en tono decidido mucho mucho Felipe porque tú eres el padre de ese niño y el seductor de su madre va va señor cura repuso el mozalbete desconcertado ante aquella estocada a fondo y aunque eso fuera verdad ¿qué había de hacer yo? cumplir una palabra que comprometiste a cambio de una honra que quitaste pagar lo que debes a Dios si eres cristiano y al mundo si eres honrado señor cura observó tímidamente yo y por último ya hablaremos de eso no hijo mío tenemos muy poco tiempo que perder y por eso vengo ahora a tu casa además hay otros compromisos para mí no hay mayor compromiso que los de la conciencia Felipe y te advierto que si trata de realizar proyectos que se opongan a lo que hiciste con ese infeliz que se muere de vergüenza no te perdonará Dios ni en el mundo habrá paz para ti Felipe no era malo de corazón pero te tiraba mucho los doce carros de tierra y la media casa de la huérfana mucho más que los compromisos contraídos en momentos de vertiginio su amor sin que por eso dejaran estos de morderle un poco la conciencia cada seguidilla que echaba a la ventana de su nueva amada así que el largo rato que duró la conversación con don perfecto nada pudo este conseguir de él sino evasivas más o menos respetuosas entonces fue cuando el cura se resolvió echar mano al recurso en que había pensado por lo cual había ido a aquella hora y en aquella circunstancia saber a Felipe ya que no me concedes el favor que al cabo había de refundar en tu bien continuó don perfecto no me negarás otro que también vengo a pedirte hable usted señor cura dijo más animado por su supuesta victoria el mozalbete que enciendo cosa que yo pueda quieres acompañarme a llevar el santo viaticio a un enfermo no tengo quien me ayude sino es un chico que por caridad se ha prestado a tocar la campana que estás oyendo eso para mí es una obligación don perfecto y siempre que puedo lo hago cuanto más ahora que usted me lo pide y ¿quién se muere? la miruella hijo la miruella ¿y de qué? si la he visto esta mañana ¿de qué? de vieja y además de un golpe ¿de un golpe? sí hijo de un golpe una madre que le tiene odio porque cree que su hija se muere embrujada ayudada de la ira que la cegó le tiró con una piedra y ¿y esa hija? ¿es verdad que se muere? sí pero se muere de vergüenza porque a título de casamiento vamos vamos don perfecto a llevar al señor a tía Bernarda exclamó aturdido Felipe como si no quisiera oír más de aquellas palabras que caían sobre su conciencia como gotas de plomo derretido un cuarto de hora después salía de la iglesia el rey de los reyes en manos del digno sacerdote y van delante Felipe con un farol y un crucifijo y un muchacho que hacía sonar acompasadamente una campanilla detrás casi todo el barrio y parte de los más próximos a la iglesia descubiertos los hombres y las mujeres con un refajo sobre la cabeza llevando una luz en la mano cuantas habían podido hallar en casa un mal cabo de vela cuando la imponente comitiva llegó a la plazoleta que conocemos se vieron al escaso resplandor de las luces arrodillados fuera de la portalada a Teresa que lloraba a Juana que parecía ser ella la que necesitaba el consuelo de la religión al rojillo que titiraba de miedo y agorio que disipada ya su borrachera hundía la cara en el pecho como si se avergonzara de exponer tanta abyección y tanta miseria delante de tanta majestad y tanta pureza estos personajes se agregaron luego a la comitiva y entraron con ella en casa de la miruella no sin grandes aperturas por la excesiva estrechez de aquella Teresa y Gorio no se contentaron con entrar sino que se pusieron cerca del altar que se había improvisado sobre una vieja mesa cerca del lecho de la enferma el señor cura había cuidado también de revestir las paredes inmediatas con dos colchas suyas de percal para hacer aquella pobre morada menos indigna del huésped que iba a honrarla a rebelde tan cerca de sí la moribunda anciana quiso incorporarse pero sus fuerzas no se lo permitieron Teresa Gorio Juana Antonia Felipe dijo enseguida y a medida que iba distinguiendo las personas que la rodeaban con una voz que aunque débil se dejaba oír en todos por la pequeñez del recinto y el silencio que en él reinaba ¿tenéis algún resentimiento contra mí? no contestaron vigorosamente todos aquellos que una hora antes hubieran dado de buena gana un tizón cada uno para quemarla viva me perdonáis cualquier agravio me perdonáis cualquier ofensa me perdonáis cualquier cosa que en vida os haya podido hacer sí perdonamos yo en cambio os juro en presencia de Dios que voy a recibir que jamás mi lengua se movió para infamaros ni mis manos para ofenderos ni mi corazón para odiaros que os hice todo el bien que pude y que no pagué con deseos de venganza el mal que de vosotros recibí Teresa a quien ahogaban los sollozos no pudiendo contenerse más avanzó hasta el lecho y cogiendo entre las suyas las manos de la anciana exclamó besándoselas al propio tiempo y yo que tanto la he ofendido a usted como he de esperar que me perdone hija mía respondió la moribunda si Dios murió por salvar a los que le crucificaban como yo miserable criatura no he de perdonarte la falta de haberme querido mal porque creías que así obrabas bien lo patético de este cuadro conmovía a todos Felipe aquel fachendoso que oía misa de bien en el altar mayor atusándose el pelo y mirando a las muchachas clavaba sus rodillas en el suelo y su vista turbada por el llanto en el crucifijo el mismo gorio se mordía los labios como si en su obstinada dureza quisiera protestar contra los impulsos de su corazón retiraba de su frente los ásperos mechones de su salvaje cabellera y se afanaba por ocultar con disimulo debajo de la chaqueta las manchas de vino que afrentaban su camisa era la primera vez que sentía asco y repugnancia de sus propios vicios el sacerdote con la hostia en la mano brillando sus ojos las lágrimas como perlas de purísimo rocío al reflejo de la luz que levantaba Felipe en un brazo trémulo tenían su semblante algo de sobrehumano poseído como estaba de la sublime grandeza de su augusto ministerio más sublime entonces que nunca entonces al dar la vida espiritual a un moribundo y acabando de convertirse en suave y benéfico rocío de amorosas lágrimas un torrente de malas pasiones después de comulgar la anciana pasó algunos minutos en el recogimiento más profundo observándose en su semblante cada vez más determinados los signos de la muerte el cura volvió a aproximarse a ella dirigiéndole fervorosas exhortaciones no me acerco a Dios dijo la moribunda con voz más débil pero con evidente deseo de ser oída de los circunstantes no me acerco a Dios con la serenidad del justo pero sí con la esperanza del que no le ha ofendido ni con blasfemias ni con difamaciones ni con escándalos no estoy tan firme que no tiemble cerca ya de la divina presencia porque pecadora soy pero bendito sea el Señor por tanta gracia libre me veo del espantoso tormento que pasar deben en este mismo trance los que dejan en el mundo por señal de sus vicios hijos sin pan familia sin sosiego vida sin honra Dios mío perdón para ellos y para mí también y expiró su alma está ya en presencia de Dios dijo entonces conmovido sacerdote levantando sus ojos al cielo enseguida tomando tema de aquel ejemplo predicó grandes verdades y muy al caso el terreno no podía estar mejor dispuesto para recibir la semilla antes de volver a la iglesia el religioso cortejó todos los brindaron a porfía a velar el cadáver durante la noche eso me corresponde a mí dijo el buen cura la acompañé en vida y no debo abandonarla hasta el sepulcro la muerte edificante de la miruella a la que llamaban bruja produjo en la casa de la portalada los efectos más maravillosos juana volvió a ser la moza robusta y fuerte porque felipe se casó con ella enseguida sin más excitaciones nuevas que las de su conciencia teresa no volvió a tener cardenales en el cuerpo ni amarguras en el alma porque gorio libre de la pasión del vino no le pegaba jamás y como este reconquistó su antigua condición de labrador activo e inteligente supo recuperar parte de la hacienda mal vendida en azadosos días y con ella el bienestar de toda la familia que como ya no creían brujas arrojó por las bardas del corral los azabaches del rojillo con lo cual no quedó este tan tranquilo como deseara pero querrán ustedes creer que antes de cumplirse un año de la muerte de tía Bernarda ya había en el mismo pueblo sino en el mismo barrio otra bruja tan odiada tan temida y tan bruja como la miró ella fin y tan y tan y tan